Mi amor, quiero ver tus lindos ojos, quiero ver tus labios rojos, quiero verlos pero frente a ti, me vengo a entregar a ti, a nada diré que no, todo lo que tú me pidas, todo lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, mi amor. Todo te voy a entregar, lo que yo tengo dentro y fuera de mí, todo, 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 todo te voy a entregar, así lo siento dentro y fuera de mí, que no sentí jamás por nadie, pero nadie, 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 me quiso tanto como tú, pero te voy a entregar, lo que he guardado dentro y fuera de mí, que no lo quise dar a nadie, porque nadie, 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 me quiere tanto como tú, mi amor. A ver, puente, amor, dime el puente, la, 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 Me quiso tanto como tú mi amor, nadie me quiere como tú mi amor, y me guerra como tú mi amor, todo. Ok, vamos después del puente a regresar nada más a eso. Pero te voy a dar tanto amor, el que he guardado dentro y fuera de mí, que no le quise dar a nadie porque nadie, nadie, nadie me hizo tanto como tú mi amor, nadie me quiere como tú mi amor, y me guerra como tú mi amor, todo. Sí, no es el de abajo, ok, todo arriba.